Escuchame, y se conocieron... Él te mandó un WhatsApp un día. Me mandó un WhatsApp, sí. Y vos que no sabías quién era, empezaste a investigar, creíste que era un tenista. Mis amigas me dijeron que era un tenista. Y sí, preguntando por ahí, me dijeron que era un tenista hasta que mi papá, viste, me tiró. ¿Te ubicó? Sí, me ubicó. Pero él, ¿cómo te lo dijo? ¿Contento? ¿Con cierto...? Porque sabemos todos que viví afuera, entonces... No, como con un poco de duda, como diciendo, ¿qué hace un futbolista hablándole a mi nena? No debe ser el primero ni el último, ¿no? No, ¿futbolista? Sí. No, nunca me había hablado de ningún futbolista. Por eso era raro. Sí. ¿Te mandó un WhatsApp? ¿Puedo preguntar qué decía? Ay, no sé si lo puedo decir. No, no sé, no sé. Pero te voy a decir de qué depende que lo digas. De vos, si tenés ganas de decirlo o no. No, nada, me preguntó si algún día me podía invitar a salir, a comer algo. Y después hubo medio por redes, ¿no? Hubo una relación. No, eso lo inventa la gente. Eso lo inventa la gente. No te calenté tampoco. Sí, sí, sí. Me voy a calentar. ¿Por qué hoy en día das un like y ya... Ah, es esto. ¿Casado con hijos? Igual los likes ya anticipaban, por lo menos que se gustaban, ¿o no? Sí, pero tampoco como para empezar una relación. No, no, te arruinan esa relación, claro. Incluso en ese momento yo ni lo conocía cara a cara, ¿entendés? O sea, salí a la calle, quizás me acuerdo que había ido a ver a mi mamá bailando y, qué sé yo, te hacen notas preguntándote a una persona que todavía no conocés. Claro, además te la pueden chusear la relación. También, la pueden quemar. Escucha, y entonces ese encuentro real, ¿cuándo llegó? Llegó bastante después, porque ese año yo estaba mucho con mi trabajo, él tampoco estaba tanto en Argentina y tampoco... Yo había cortado hace un mes por ahí, entonces... De Julián Serrano de Ibala sin escalas, ¿no? Sin escalas, no. Bueno, ¿alguna escala? ¡Más, patrío! ¡Más, patrío! Escuchá, un beso, Julián, es un chiste. Escuchame, ¿y ese encuentro cómo fue cuando se conocieron? No, siempre fue con amigos, como que hacíamos comidas con amigos. Los dos llevaban... Sí, sus amigos, mis amigas. Bien. ¿Te enganchó alguno con otra o no? No, estaban todos o con novia o, bueno, no sé. Avísame cuando se junten. Chiflá, ¿no, Malena? Chiflá que vamos. Vamos todos. A nosotros, porque eso ya está conmigo. La voy a tener en la lista. No, Llori. Chiflá, chiflá, a ver si tiene un familiar, Paulo, para que patee para otro lado.